IAG ha mejorado notablemente su serie de precios tras conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones. Tras la formación de Uthrowback a este promedio, todo parece indicarnos que continuará ganando posiciones. Para ello, deberíamos esperar a que consiguiera situarse por encima de los 2,2 euros máximos del mes. La superación de este nivel de precios nos haría pensar en un cambio de tendencia a medio y largo plazo, mostrándonos la victoria de las compras sobre las ventas. Aunque parece que todo está dispuesto para un cambio de tendencia, deberíamos esperar a que se terminara la consolidación actual. Tan solo un cierre por encima de los 2,2 euros nos conformaría el fin de este movimiento lateral y el inicio de un nuevo impulso alcista. Aunque todo nos invita a pensar en un cambio de tendencia, vigilaremos su comportamiento en los mínimos de la última corrección que presenta en los 1,97 euros mínimos del mes. El abandono de este nivel de precios complicaría sus buenas perspectivas técnicas.